Tras concluir la primera conferencia legislativa del 2019, los presidentes legislativos se mostraron complacidos con los acuerdos llegados. Unas 13 medidas de gran interés para el Ejecutivo serán aprobadas en las próximas semanas. Creo que fue una reunión muy productiva en términos legislativos. Se abrieron canales de comunicación como es costumbre para este nuevo año y sumamente efectiva la reunión. Así que estamos complacidos y enfocados. Ahora también nos explicó el gobernador que vamos a reunirnos cada cuarto miércoles de mes la conferencia legislativa para darle continuidad a todos los temas. No tan solo la agenda que tenemos de nuestro plan de gobierno, sino además asuntos que legisladores de distrito, representantes y senadores traen que tienen que ver con asuntos específicos de la zona que representan. Así que yo creo que fue excelente reunión y estamos muy complacidos. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, dijo que la reunión sirvió para que tanto los senadores como representantes aclararan dudas sobre diferentes asuntos que tienen en sus distritos. Fue una muy buena reunión porque nos da a nosotros la oportunidad de darle seguimiento a lo que son los proyectos de administración y de las iniciativas que tiene cada compañero representante y senador para beneficio de su distrito, para beneficio de Puerto Rico entero. Pero ese diálogo es lo que nosotros en todo momento aspirábamos tener con el señor gobernador de manera directa, de mes a mes, para que todos los compañeros se sientan con placer.